Yo enterré a su marido. ¿Ah, sí? ¿Ah, no lo recordaba? Normal. Cultura milenaria ni qué hostias. Los chinos se mueren igual que los cristianos, no me jodas. Pero no se entierran, coño. Ya ha salido listillo usted, ¿tú qué sabrás? Pero cómo se le ocurre hacerme esa pregunta delante de la tumba de mi marido, por Dios. ¡Gracias!